Y me dice como que, ah, pásame el número de una persona que necesitaba. Yo le digo, no, 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 yo al contrario, yo le digo, baby, ¿qué haces? Y me dice, estoy ocupado, dame el número. Pero, ¿qué haces? Estoy ocupado, dame. Entonces, yo dije, ¿qué está haciendo? Ah, me trató mal. Claro, me habló así de feíto y de ahí agarro y lo vuelvo a llamar y me dice, baby, ¿no me crees? Estoy con mi mamá, con tu mamá. Mira, te la paso, mamá, 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 y me asusté y colgué. ¿Problemas en el, en el paraíso nipón? No, nada, tuvimos una pequeña pelea. Teníamos ensayo de baile y no empezamos porque sí estábamos discutiendo. ¿Te peleas picotazos? No, de verdad sí estábamos discutiendo un poquito feo. Nos peleamos porque yo le pregunté qué hacía y él estaba súper ocupado porque yo no sabía que él estaba en un reto y había un montón de gente y me dijo, dame un toque, pues estoy ocupado. Y ahí fue donde yo dije, no molestaste. Ah, porque te dice, dame un toque, te molestaste. Es que me gritó, estaba medio molesto. Lo que pasa fue que yo justo estaba grabando el reto y estábamos a mitad de la grabación. Inoportuna. Claro, yo le dije, espérame un rato, te llamo en un rato. O sea, según tú, la china quiere controlar tu vida. No, al contrario. No, mucho, claro, controlar no tanto, pero quería controlar qué estaba haciendo en ese momento. O sea, yo no podía contestar en ese momento porque estaba muy ocupado y le dije, te llamo, te llamo y ella seguía preguntándome, pero qué haces, pero qué haces. Entonces yo como que me frustré en ese momento porque no sabía qué hacer, porque, claro, chicos, hay que respetar el espacio de cada quien. No, pero no estaba con mi mamá. Lo que pasa es que estaba grabando un reto y era una sorpresa. O sea, le mentiste. Era una sorpresa y tenía que inventar algo y en ese momento no se me ocurría nada porque estábamos grabando, estaba como que la cámara es todo prendida, la gente estaba ayudando todo y de esas, estaba hablando con él y le digo, ya, bueno, tengo que colgar. Y ella seguía, pero ¿dónde estás? Pero ¿por qué estás con Hans? Entonces yo no se me ocurrió otra cosa más que decirle, estoy con mi mamá acá al costado. Dije, te la paso. Y como sabía que se iba a asustar, me colgó. ¿Esta sorpresa era para ella? No, era casi en general para todos. ¿Para todos? China, pero también, hasta aprendiendo de ti, también es un poquito mentiroso. Sí, no, no. Se le está pegando. Se le está pegando. Acá hay amor. Acá hay amor. Igual sí que ya están amistados, ¿cierto? Sí, ya está todo bien. Acá todos están amistados. Son cositas pequeñas, pues, uno que uno va riendo. Son confusiones que pasan en el momento. Ya me voy a ir al bowling. Un besito, ¿puede ser? Para que todo quede claro que están bien.